Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños Hoy estamos aquí otra vez en nuestro segmento de prueba de golosinas Hoy vamos a probar algo de Skittles, pero no estos Ni estos, los Crazy Sours, sino La edición limitada de Skittles Dark Side Seguramente vieron esto en mi video del haul de World of Sweets Que hice hace algunos días Hoy vamos a probar estos Skittles, estoy bastante emocionada Ya tenía unos Skittles edición Halloween Y no sé si esto tiene algo que ver con la Navidad Esta es edición limitada, por lo menos el empaque no dice nada sobre Navidad Ni nada así, pero me gusta pensar que es una edición limitada que salió debido a la Navidad Estos Skittles de aquí no los vamos a probar Estos ya los probamos en otros videos Si todavía no los han visto, busquen Skittles en el canal y los encontrarán Ok, hoy vamos a probar estos Dark Side Aquí tengo mi tabla de cortar, muy importante Vamos a ver Qué información importante puedo darles Que salga aquí en el empaque Bla, bla, bla Los ingredientes Ok, mucho azúcar En conclusión Abrimos y así se ven Se ven como unos Skittles comunes y corrientes en mi opinión La verdad es que no tengo la más mínima idea de qué es lo que es diferente Mmm, están bastante dulces Bastante dulces Muy dulces pero no siento ninguna diferencia No sé por qué No sé por qué son una edición limitada Saben a Skittles cualquiera Debo estarme perdiendo de algo Voy a ver el empaque a ver si encuentro algo Mmm, no No sale nada en especial Tal vez el diseño del empaque sea lo especial No me parece que sean diferentes Y nada, fíjense Gente, díganme ustedes Si saben por qué estos Skittles Darkseid Son edición limitada Yo me esperaba que fuesen negros o algo así Pero no Así que si ustedes saben Escríbanmelo en los comentarios Si les encantan las golosinas Como a mí Que me fascinan No olviden suscribirse al canal Para que vean más videos como este Aquí pruebo un montón de golosinas Denle un me gusta al video Si les gustó Por supuesto Denme sus recomendaciones de golosinas Si todavía no las he probado Aquí en el canal Si les gustó este video Le dan un me gusta No lo olviden Vean el resto de mis videos Aquí tenemos a la derecha Algunas recomendaciones Hagan botón en el botón rojo Que está en la Hagan clic en el botón rojo Que está en la parte de abajo Para que se suscriban Es completamente gratuito Y genial Hasta la próxima Adiós